Si igual teco de mi vida, dime quien te bautizó, quien te puso si igual teco para que te cante yo. Con la música del mariachi Nuevo Tecalitlán, charros y escaramuzas y bebidas, muchas bebidas de tequila, se realizó el primer Origen Tequila Festival de Atotonilco el Alto. Las principales casas tequileras del mundo se congregaron para enaltecer y promover la bebida espirituosa mexicana por excelencia. Uno de los objetivos principales de este festival es dar a conocer que aquí se fabrican los tequilas premium a nivel mundial los mejores. Y estamos en más de 100 países presentes. Durante tres días hubo catas, maridajes, conciertos y representaciones culturales. También degustaciones y mixología del tequila de la región. México celebró el 18 de marzo el Día Nacional del Tequila, bebida espirituosa con denominación de origen que triplicó su producción en los últimos dos años. Se registró una producción de 651 millones de litros de tequila, el cual representó un incremento del 24% con respecto al 2021 e incluso del 74% respecto al 2020. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.